Esta es la primera restauración que recibe Presidio Modelo en su casi un siglo de existencia. En esta etapa inicial se trata de sustituir todas las tejas de las cinco circulares y con las que se puedan rescatar, cubrir la dedicada al comedor. Una compleja tarea que asume una brigada de la empresa de servicios técnicos industriales, sucursal Camagüey. Lo primero que se hace la complejidad es el desmonte del techado de las tejas en mal estado, tratar de recuperar la más que se pueda, que es con la que vamos a hacer en el comedor, la original que se quiere montar con las tejas originales. Después viene la otra parte, es la conservación de lo que es las estructuras metálicas, desmontarlas que estén en mal estado, sustituirlas, viene lo que es la pintura, la estructura y el techado de las tejas, que sería ya la parte final de lo que es la parte del techado de las circulares. Trabajadores del museo, centros laborales cercanos y otro personal, labora en apoyo a las acciones que se ejecutan en el sitio declarado en 1980 Monumento Nacional. Presidio Modelo forma parte de un muy reducido grupo de sistemas carcelarios de construcción panóptica en el mundo y la única que conserva sus 34 objetos iniciales. Es la obra arquitectónica más importante en la isla de la juventud y parte de nuestro patrimonio material y espiritual. El conjunto monumentario Presidio Modelo se mantiene íntegro y esto es algo que hay que señalar, que a nivel internacional un tipo de construcción con estas características no se mantienen en su integridad todas las edificaciones. A pesar del deterioro que tratamos de revertir para que esto sea como especie de una locomotora que impulse el desarrollo integral de nuestro municipio. Se trata de una restauración no solo compleja sino también prolongada que pretende darle vida cultural y económica al sitio que por sus valores históricos, culturales y patrimoniales trasciende nuestras fronteras. En la isla Noel Otaño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.